Buenas tardes a todos y muchísimas gracias al Instituto por esta invitación y esta ventana para que las víctimas hagan conocer sus casos. Muchas gracias también al doctor Carlos Sánchez Versaín y a la doctora Beatriz Serrangel. Mi nombre es Molly de la Sota y voy a darles mi testimonio como familiar de una de las víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Los militares en Venezuela que cumplen con la Constitución y las leyes son expulsados de las Fuerzas Armadas, detenidos, torturados y condenados a una pena de muerte por falta de atención médica. Mi hermano Luis Humberto de la Sota Quiroga es capitán de navío y es uno de los demás de 100 militares que se encuentran detenidos arbitrariamente en Venezuela. Tiene cuatro años y cinco meses prisionero sin juicio bajo la custodia del organismo de inteligencia, la dirección de contrainteligencia militar llamada DGCIN, quien es un organismo que ha sido señalado por las Naciones Unidas como responsable de crímenes de lesa humanidad. La tortura y la detención arbitraria son dos de los cuatro delitos de lesa humanidad por los cuales Venezuela está siendo investigada por la Corte Penal Internacional. El informe presentado por la Misión Independiente de Determinación de los Hechos ante el Consejo de Derechos Humanos el último 20 de septiembre de este año confirma que en Venezuela se cometieron y se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad de manera sistemática. La Misión Independiente documentó 122 casos de víctimas que fueron sometidas a torturas, tratos crueles e inhumanos perpetrados por agentes de la DGCIN. Este año, por cierto, en ese organismo dos ciudadanos norteamericanos intentaron suicidarse. Uno salió liberado, el otro todavía permanece en esos sótanos. Hace más de cuatro años, el 18 de mayo del 2018, dos días antes de las elecciones presidenciales en Venezuela, mi hermano fue detenido arbitrariamente por ocho hombres fuertemente armados. Fue trasladado a los sótanos de la DGCIN, situado en una zona urbana de Caracas. Entre cuatro torturadores le cubrieron la cabeza con una capucha y durante cuatro días estuvo en el piso de un cuarto de tortura llamado El Tigrito. Lo golpearon con palos de madera, le aplicaron lacrimógeno, a fixa mecánica con bolsa plástica y electricidad. Lo torturaron para que se declarara culpable de conspirar con la dirigente política de la oposición María Corina Machado, lo cual no aceptó. Fue presentado ensangrentado y golpeado ante la juez Claudia de Mogollón y denunció haber sido torturado. Le enseñó sus manos heridas, su cuerpo golpeado, y ella dijo que eso no era de su competencia. Nunca inició una investigación y lo devolvió a la DGCIN con sus torturadores. Allí, durante los próximos 32 días, lo metieron en un cuarto de tortura llamado El Cuarto de los Locos, un cuarto oscuro, donde también de vez en cuando entraban sus torturadores y estuvo en el piso conviviendo con sus excrementos. Al salir de allí fue trasladado a otra celda sin nada, donde permaneció cuatro meses evacuando en bolsas plásticas, pues solo tenía acceso al baño una vez a la semana antes de la visita familiar. Así, podríamos seguir diciendo, relatando las torturas a mi hermano, que son las mismas que sufren muchos militares y civiles. Por ser testigo de la ONU, él es el caso número 13, de informe de la misión independiente de terminación de los hechos, fue introducido en una celda llamada El Ataúd, una celda donde tú solamente puedes permanecer de pie. Ella estuvo parada con las manos atadas hacia atrás durante 12 horas. Esta represalia fue denunciada por el secretario general de la ONU el año pasado en su informe ante la Asamblea General. Y sin embargo, mi hermano hoy en día está siendo torturado. Está en una celda confinado, en una celda 2x2, sin derecho a, sin derecho a, perdón, pero es que esto me afecta, ¿no? Bueno, no tiene derecho a recreación, ni a actividad deportiva, y ni tampoco atención médica. Ahora, mientras Venezuela viola la Constitución y las leyes, los tratados internacionales, las resoluciones del Consejo de Derecho Humano, los procedimientos especiales de la ONU, las medidas cautelares de la CIDH, los memorándum de atendimiento firmado con el fiscal Karin Khan y la oficina del alta comisionado, en Venezuela los presos políticos mueren en custodia del Estado. Y ese es el caso del capitán Acosta Révalo, que murió torturado frente a un juez. Hace tres años de este incidente y todavía no hemos tenido justicia. O pueden morir también por falta de atención médica, como es el caso del general Raúl Baduel, que mañana cumplió un año de muerto y murió en brazos de su hijo, en la misma presión, por falta de atención médica, y no ha habido investigación. Nuestra organización registra 112 presos políticos militares, incluyendo cuatro mujeres. Una de ellas fue detenida estando embarazada de siete meses y la metieron en un cuarto 14 días, durmiendo y comiendo en el piso. El 96% de los militares detenidos ha sido presentado ante los tribunales en condiciones de tortura. Varios de ellos son presentados como testigos. Estos torturadores siguen con impunidad. Sirven como testigos en los juicios de sus víctimas. El 49% tiene más de tres años detenidos sin sentencia firme y otros han sido sentenciados en juicio sin garantías procesales a 10, 20 y 30 años de prisión. En cuanto al estado de salud, algunos como mi hermano presentan hipertensión, insuficiencia renal crónica, vértigos, mareo, pérdida palotina en la visión, pérdida de piezas dentales, sarna, extrusión, cáncer, y muchos de ellos tienen depresiones y han intentado suicidio. Solicitamos a la comunidad internacional y a los líderes democráticos que nos acompañen a alzar nuestra voz en todos los espacios posibles, exigiendo la libertad de nuestros familiares. Lo peor no es que estén sepultados en los sótanos de la DGCIN o en las celdas del SEBIN, en La Pica, en Ramo Verde, o en el helicoide, sino que para el mundo libre ellos no existen. Muchísimas gracias.